El bloqueo Querido, donde yo nací Siempre te llevo, muy dentro de mí Eres mi orgullo, no te he de olvidar Cuando estoy lejos, quiero regresar Guardo tan bellos recuerdos de mi tiempo y mi tiempo Inolvidables momentos, los que ahí viví Tus calles, tus campos, tu cielo Tus lindas mujeres, que son como flores de abril Quisiera quedarme por siempre Vivir el hechizo de ese paraíso sin ti Te llevo dentro, muy dentro de mí Todo en la vida se olvida Pero tu pueblo querido, jamás Guardo tan bellos recuerdos de mi tiempo y mi Inolvidables momentos, los que allí viví Tus calles, tus campos, tu cielo Tus lindas mujeres, que son como flores de abril Quisiera quedarme por siempre Quisiera quedarme por siempre Quisiera quedarme por siempre Quisiera quedarme por siempre Quisiera quedarme por siempre